Capítulo 16. El vínculo con Orictolagus Exobioicus. Barón Urban, con su tono firme y serio, se sentó frente a Candy. Era la primera vez que le hablaba así a su hija, y ella se sintió inquieta. La prohibición de su padre de ver a Antoni la tenía frustrada y encerrada en su habitación. Mientras se debatía entre la obediencia y su deseo de libertad, algo inesperado ocurrió. Un toque en la puerta la hizo girar. Al abrir, se encontró con una criatura, el Orictolagus Exobioicus. Al principio, intentó alejarlo, pero la criatura no se movía. Candy decidió quedarse y observarla más de cerca. En ese momento, el artefacto que le había regalado por Darwin se activó, vinculando a la criatura con ella. Ahora, Candy era una capitán sí. Debía ocultar su nueva identidad de su padre, Barón Urban, mientras cuidaba a misterioso Orictolagus Exobioicus. ¿Qué desafío se enfrentaría como líder de mutantes? ¿Y cómo afectaría esto su relación con Antoni y su familia? Candy se sentía abrumada y confundida ante su nueva identidad como capitán sí. La carga de responsabilidad y el secreto que debía mantener frente a su padre la tenían en vivo. Aunque estaba intrigada por el misterioso Orictolagus Exobioicus y su conexión con el artefacto, también temía las consecuencias de su nuevo papel en el mundo de los mutantes. La noche se cernía sobre ella, llena de incertidumbre y decisiones cruciales. Con la mirada fija en su taza de té, Candy se preguntaba si podría ocultar su mutante a su padre. ¿Era inteligente y astuta, pero sería suficiente para engañar a Barón Urban? La responsabilidad de su nueva identidad como capitán sí pesaba sobre ella, y la incertidumbre la atormentaba. Por otro lado, Barón Urban también estaba inmerso en sus reflexiones. Aunque había tomado la decisión de proteger a su hija, sabía que ella seguía enojada por su intervención en su relación con Antoni. ¿Cómo podría reconciliarse con ella sin revelar los secretos que guardaba? La mañana avanzaba, y ambos enfrentaban dilemas internos. Los secretos, los mutantes y las emociones se entrelazaban en una danza peligrosa. ¿Qué decisiones tomarían a continuación?